Si se vio envuelto en un accidente de auto, lo primero que debe hacer es llamar al 911 y después a la oficina de abogados de Rootsies en Gilbert, al 284-7700. Usted merece una compensación. Llame ahora. DUI, casos de drogas, violencia doméstica. Usted necesita un abogado agresivo que lo defienda. Llame a la oficina de abogados, Rootsies en Gilbert, al 284-7700. Más de 20 años los respaldan. No esperes más. Llame ahora. ¡Gracias!